¡Opa! ¡Marino parido a púa! ¡Marino parido a púa! ¡Marino parido a púa! ¡Esto sí! ¡Esto! Como la fa haz un sabor En tu vida enterro de tu piel Me hice buscar, homeboy Me hicieron adelante no me quedan enloquecen But al otra vez Entró mi bellao, que salga a ti Me quiena o te raste pa' si no te Pfava rereal Te digo, vaya a ver Dame otra noche de pasión Como en cosas que no acaban Ser piedad de mi boca voy Y un día en el día contigo me llama Concedí a ser hermoso Como en el mundo y toda mi alma Dame otra noche de un poco más No sé otra vez que te crees Sabía que te lo recuerdo No sé otra vez que te crees No sé otra vez que te crees No sé otra vez que te crees ¡No sé otra vez que te crees Ey, yo lo sé Me convenciero ¡Gracias!